Hola, soy Keila Velásquez, Rango Diamante y Founder de ASR4U. Quiero explicarte cómo enviar un ticket. Como ves, ya yo he iniciado sesión. He ido al apartado de iniciar sesión, he colocado mi usuario, mi contraseña y estoy en la página principal de mi back office. Arriba, en el lado superior derecho, hay tres rayitas donde debes hacer clic y se te despliegan todas las opciones de nuestro back office. Al final, casi al final, está el apartado Mis Tickets. Le das allí donde dicen Mis Tickets y se te va a desplegar esta pantalla donde puedes ver los tickets que has enviado y además aquí arriba en el botoncito verde puedes darle a Nuevo Ticket para crear uno nuevo. Los tickets son el correo interno con nuestra empresa. En Asunto vas a colocar que es un título de lo que vayas a consultar. Por ejemplo, Error en Afiliación. En Categoría vas a, en ese desplegable, escoger a qué departamento lo vas a enviar. En el ejemplo que te he dado, sería al final en Registro de Afiliados. Luego puedes seleccionar Archivo, colocar una captura de pantalla, una foto. Y por último, aquí en esta parte blanca, pues al hacer clic vas a poder comunicarte con nuestra empresa. Recuerda siempre saludar porque del otro lado hay un ser humano que es el que te va a atender. Y por último, darle enviar. Me gustaría recordarte en esta oportunidad también que tú tienes una línea de sponsorización. Todos hemos sido patrocinados por alguien. Esa es la primera persona a la que debes recurrir cuando tengas alguna duda o alguna pregunta. Esto te lo digo no solo por, bueno, porque estamos viendo la parte de mi ticket, sino porque tenemos el grupo oficial de Telegram, que es un grupo mundial. Por ese grupo, pues lo que hacemos es enviar notificaciones, información, por supuesto, saludar a los nuevos integrantes, pero no está, digamos, preparado o hecho con la finalidad de resolver dudas, preguntas o inconvenientes. Primero ve a tu línea de sponsorización y también, pues tienes esta fabulosa herramienta que acabo de enseñarte, que es el apartado Miss Tickets. Espero que, bueno, te haya ayudado, que esté totalmente claro, pero si no, ya sabes que tienes a tu sponsor. Te deseo muchísimo éxito, te dejo un abrazo y estoy segura de que tu negocio va a ser enorme y maravilloso.